La idea del grupo, del equipo de docentes que organizó esta jornada tiene que ver, por un lado, con lo que vos decís, capacitar estudiantes de los últimos años de las carreras, tanto de agronomía veterinaria o también de la tecnicatura, que puedan estar interesados en la temática, ya que, por un lado, está el campo experimental, Pozo del Carril, de nuestra facultad. Ahí se hacen actividades, tanto para docencia, investigación, y algunas cuestiones tienen que ver con el manejo propio de las actividades que allí se desarrollan. Entonces, esto de hacer silo de maíz tiene una doble función. Por un lado, lo que tiene que ver con la docencia, y por otro lado, con lo que tiene que ver con el manejo de las actividades, por ejemplo, hacer reservas para alimentar a bovinos que se están... Bueno, una actividad que se desarrolla allí. Entonces, tiene como una doble función, por un lado, lo que tiene que ver con la docencia y, por otro lado, también, el manejo propio de lo que es el campo experimental Pozo del Carril. Entonces, se van a hacer dos partes de esta actividad. Una parte más teórica, donde se van a rescatar conocimientos que los estudiantes seguramente ya han tenido en algunas de las materias que han cursado, se van a refrescar, se van a integrar. Y, por otro lado, se va a hacer una segunda parte práctica en el campo Pozo del Carril, en el momento que se esté haciendo la actividad de encilado que sería en estos próximos días. ¿Tienen mucha demanda por parte de los estudiantes para este tipo de capacitaciones que complementen los planes de estudios? Bueno, de hecho, esta actividad que se hizo con una difusión relativamente, digamos, acotada, en el sentido de que dependíamos o dependemos de cuándo se puede hacer el encilado en la práctica. O sea, no es una actividad que uno puede decir, mañana la hacemos, porque depende, obviamente, del estado del cultivo, de las condiciones climáticas para que se pueda hacer la actividad. Entonces, no se hizo una difusión tan masiva y, sin embargo, ha sido bastante numerosa la convocatoria. Esta es una técnica de conservación de forrajes. Es uno de los capítulos de asignaturas que tenemos en la carrera de agronomía veterinaria. Y, bueno, comprende, básicamente, una técnica que se fundamenta en una fermentación, que normalmente el cultivo seleccionado es el cultivo de maíz, a pesar de que se puede hacer con otros cultivos. De hecho, la dinámica que vamos a hacer después a campo es sobre un lote de maíz. Y, básicamente, cuando decimos una técnica de conservación, es forraje que tenemos en una cierta época del año disponible, pero, mediante alguna técnica que lo conserve, ese forraje se entrega desfasado en el tiempo. Es decir, en otra época del año, donde por ahí el forraje en pie, es decir, el que está disponible en el lote para los animales, escasea. Básicamente, para nuestra zona, para nuestras condiciones climáticas, es el forraje excedente en la época primavera o estival, que se entrega después en la época invernal. ¿Qué beneficios tiene elegir esta opción ante otras? Y el beneficio que tiene por ahí es una cuestión puramente, a veces, de necesidad de los sistemas. Es una técnica donde en algunos sistemas es muy necesario, como por ejemplo los sistemas productores de leche, y en menor escala los sistemas de producción de carne. Por eso es que a veces, y también otra de las ventajas, que se puede hacer con algún tipo de excedente de la cadena forrajera ya existente en el establecimiento. O sea que por ahí no es un alimento que se trae desde afuera del sistema, sino que se produce en el mismo sistema. El encilado es una técnica muy utilizada en los campos de la región, en los establecimientos y estancias. Es por eso que es importante la actualización profesional de los jóvenes que en este caso no terminaron su carrera, pero obviamente ya quieren ir experimentando lo que es una salida profesional. Sí, sí, seguro. En cualquier sistema de producción base pastoril, con una determinada, digamos, calidad del alimento que demanda, o sea porque en realidad es un alimento de muy buen valor nutritivo en cuanto a lo que es energía sobre todo, sí, sí, es una necesidad en muchos sistemas. Los sistemas de leche hoy por hoy, en cualquier sistema de producción lechera vas a encontrar este tipo de alimentación y como les decía recién, ya también en muchos sistemas de producción de carne. Por eso es que es una técnica muy usada en la región centro-sur de Córdoba, que es un poco el área de influencia de nuestra universidad y que es de suma necesidad para cualquier técnico, agrónomo, veterinario que vaya de alguna manera a intervenir en algún tipo de estos sistemas de producción animal base pastoril.